Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones La belleza de la verdad Estos son manchas en vuestros ágapes Que comiendo impúdicamente con vosotros Se apacientan a sí mismos Nubes sin agua Llevadas de acá para allá por los vientos Árboles otoñales sin fruto Dos veces muertos y desarraigados Fierasondas del mar que espuman su propia vergüenza Estrellas errantes Para las cuales está reservada eternamente La oscuridad de las tinieblas Carta de Judas capítulo 1 versos 12 y 13 ¿Cómo expresamos nuestros pensamientos e ideas? ¿Le damos importancia al hecho De conceder hermosura, ternura o fuerza A nuestras expresiones? ¿O simplemente nos conformamos A que puedan ser expresadas con claridad? Cuando leo la Biblia Siempre aparecen algunos párrafos Que arrastran mi corazón Y este, de la carta de Judas Es uno de esos que rezuman poesía y hermosura Aunque al leerlo Comprobemos que no se trata precisamente de un halago Cuando pones tu alma, tu corazón y tus pensamientos O lo que es igual, tu vida En las manos y a disposición de Dios Todo ha de ser transformado por Él Y por su amor Ese amor que emana de la persona de Cristo Y por la presencia del Espíritu Santo en tu vida Y esto ha de reconocerse en ti Diferenciándote de entre el resto Mostrándote como un hijo de Dios Nacido de nuevo Sabemos que no todas las personas Pueden expresarse con la misma claridad Que no todos somos capaces De impregnar nuestro discurso Con la frescura de una mañana de primavera O teñido con los colores del alba Que no todos podemos describir El olor de la lluvia en verano O el aroma que ésta provoca En las madres selvas al atardecer Pero aquí tenemos la carta de Judas Como un ejemplo de cómo decir las cosas Y con qué propósito Con el de exhibir su capacidad poética Con el de cómo lucirse O con el de enseñarnos a ser dulces, suaves y amorosos A no perder las formas A no ser irónicos e hirientes Y aun cuando se trate de exponer al perdido su condición Ser amables y amorosos Podríamos hablar de la dejadez O de la falta de amor Que suponen las manchas en los ágapes De quienes no sienten vergüenza De apacentarse a sí mismos De aquellos que como nube sin agua y sin rumbo Solo sirven para estorbar la luz Y nublar nuestro horizonte De quienes viven sin fruto Y que siempre desnudos Como los árboles en otoño No ofrecen nunca nada a nadie O de quienes espuman sus vergüenzas A la vista de todos sin pudor alguno En resumen De quienes viviendo sin Cristo Corren un largo e inútil camino Para al final No salir de su ignorancia De aquellos que por la dureza de su corazón Como todo su destino Les esperan los más oscuros temores Y una eterna condenación No hace mucho Alguien dijo en medio de una conversación La gente no quiere hablar conmigo Porque yo siempre les digo la verdad Y eso no les gusta Jesús no se caracterizaba precisamente Por andar engañando a nadie Él siempre decía la verdad Y las multitudes lo seguían Anhelando escuchar sus palabras ¿Cómo te desenvuelves tú Con las verdades Que implican a los demás? ¿Les arrojas la verdad a la cara Sin clemencia y sin misericordia Bajo el pretexto de que Es la verdad Sin tomar en cuenta Su dolor o su vergüenza? ¿Acaso consideras que tú Debes de abrir las heridas Que Dios busca que cicatrice? La mujer sorprendida en adulterio Es una historia que encontramos En el capítulo 8 del Evangelio de Juan Y de la que extraemos algunos versos Entonces los escribas y los fariseos Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio Le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida En el acto mismo de adulterio Y como insistieron en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar La primera piedra contra ella Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo Ninguno, señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Versos 3, 4, 7, 10 y 11 De esta historia La gente no quiere hablar conmigo Porque yo les digo la verdad Y eso no les gusta ¿Era este un problema que afectara a Jesús? ¿Acaso Jesús no le decía la verdad a los pecadores? La verdad, como casi todo en esta vida Es susceptible de ser utilizada como bálsamo O como arma arrojadiza Depende de ti, de tu entendimiento, de tu amor Y de la gracia De cómo estés dispuesto a ejercer la misericordia Con la que Cristo trata contigo Y de hasta dónde te duele el dolor de tu hermano No he escrito estas líneas Con el propósito de que todo el mundo Ande deshojando margaritas O suspirando bucólicamente por las esquinas No, tampoco abogo por ser un pusilánime Que no le llame a las cosas por su nombre O no le dé a la verdad la seriedad e importancia que tiene Tampoco Pero deberíamos de tomar No sólo el ejemplo de Judas En cuanto a decirle a los demás la verdad con claridad Sino de procurar hacerlo con amor Y con gracia Hacerlo de tal manera que esa verdad pueda servir Como un puente que nos une Y no como un abismo que nos separa El sabio de corazón es llamado prudente Y la dulzura de labios aumenta al saber Proverbios capítulo 16 verso 21 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios el Señor en vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que demande razón De la esperanza que hay en vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.